Hola a todos chicos, hoy vamos a inaugurar primero al nuevo Puper que se va a incorporar a la mansión Pupera El peor nombre le pude haber elegido a la parita mansión, eh Fue literalmente el comentario más votado el que he elegido Así que no me baten a mí, baten a todas las personas Bueno, que dejan sus likes preciosos Que por cierto, no va a ser el último que se va a incorporar Va a haber otro más Así que nada, están viendo, tiene un pañuelito encima Bueno, todo mal puesto en Sony Vegas Pero bueno, da igual Vamos a quitarlo en 5, 4, 3, 2, 1 Y ahí lo tienen, güey Era, era En la pared, está grafiteado en la pared, literalmente Bueno, fue el más votado y me sorprende, güey O sea, mucha gente me pidió demasiado a lo que es Pareador animado e Isaac Pero el más votado fue no mames No mames, güey O sea, literalmente No mames No mames Seguía con una chista de no mames Bueno, pero ya está, ahí lo tiene No mames, güey, ahí estás Ahí estás, güey, después de tanto tiempo Ahí estás en la... No me imaginaba que él iba a estar Te lo juro, güey Tienes 100 y algo likes cuando le tomo capturas más tengan, güey Mátenme a ver si Mátenme esa, güey Me sorprende Pero bueno, también probablemente, no sé Está Isaac Está paredado animado Está Mordicárfalo, güey Están todos ellos Bueno, que van a ir entrando de poco a poco a la mansión pupera Pero de poquito a poquito A menos que dentro de poco quizá haya un incendio en casa Cosa que esperaría que no pase Hoy vamos a ver Rondamón Reprueba todo lo que se mueve de parte de Eduardo Tauro Nada, vamos a ver qué tal está este precioso y sensual YTPH que me recomendaron una barbaridad Y sin nada más que decir Sin nada más de relleno Vamos a darle Dale la bienvenida, no mames, por favor Vamos a ver Empezamos con un clásico Este es el super pito número uno de Tuano Ok, el center no empieza mal, eh Me agrada cómo va, me agrada Super pito número uno de Tuano El cha Cha Interpretado por el Sabes que habría sido gracioso que editara Atentos Esta parte del cha Que le pusiera Ah, pero bueno Es mucho trabajo, ¿verdad? Pero bueno, vale la pena Cha Interpretado por el super comediante Don Ramón Reprobado Ya vamos Empezamos con la primera reprobada de Don Ramón Atentos que probablemente habrá más No lo sé Carlos Villagrán Como Carlos Villagrán Sabes a qué me acuerdo Del abuelito que se ríe Pero en vez de decir Dice Me da esa gracia Florinda Mez Como Doña Mesa 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 que vas a plauda Mesa que vas a plauda Mándale, mandale No, 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 no Estoy en la siguiente parte Me equivoqué Chiste Como el profesor Girabito Angelines Fernández Como Doña Clotilde La bruja del ¿Qué? En serio le acabas de poner un efecto Bueno, YouTube Esto era leche De verdad, no te preocupes Edgar Pivar Como el señor Pagina Y María Antonieta de las Nieves Como la chichi Bueno, estamos con Dios mío Los chistes sexuales Si Kat Dany ve este video Explota Literalmente hablando Porque güey De erección En serio güey Era necesario Enrique Segoviano A mí me puso un chiste de Enrique Sevien Entuano Me la acabo de inventar Te lo juro O sea Me acaba de venir Dios mío Debo hacer un pub Del Chavo del Ocho ¿Verdad? Que diga Es buenísimo Ese chiste ¿Verdad? ¿Los giras? ¿Qué? ¿Quiere cagarse Enfrente de toda la clase Y el güey Sí, claro que sí Por supuesto Señor profesor Girafales De la Villa 31 Es más yo también fui maestro Maestro de obras Eh, es obvio Tengo un momentito No, no pierdas cuidado Además voy a aprovechar Para darles Por el orto Ya, 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 ya No les van a enseñar nada Silen Oye, señor Ramón ¿Qué quieren? Ningún don Ramón Señor don Ramón ¿Qué querías? ¿Qué te importa? ¡He probado! Va Oye, pati Ningún pati Debe estar borracho Señor profesor ¿Qué dijiste? Ay, nada Ay, nada ¿Qué te importa? Reprobado Sí, reprobado Todo literalmente Presente señor profesor ¿Qué vale más? ¿Un kilo de jitomate O un kilo de cebollas? No sé Creo que el pub había empezado Muy bien, güey Con bastantes risas Y ahora no he pausado En ningún momento Porque no es nada Que me llame demasiado La atención A ver A ver ¿Qué hago ahí en el pub? Un mozendeiro ¿Nani? ¡Reprobado! ¡Se doy! ¡Jolines! ¡Presente señor profesor! ¿Qué vale más? ¿Un poquista? ¿No? ¿O un roviendo? Yo no lo descargo Porque ya lo tengo No debiste decir Reprobado Pero con No, güey Deberían hasta meter Deberían matarte Bueno, tampoco pa' tanto No, no hay groma de YouTube No deberían matarlo Pero así casi matarlo Deberían torturarlo, güey Por favor Bien hecho Por reprobarlo, güey De verdad Es que ¿Cómo que X, 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 X Bueno, está Está gracioso, güey Pero no es No metas Loquendo en los pubs Está mal Bueno, queda mal Bueno ¿Repeticiones? Di que no soy Matías EFPC3 Estaba reparida Que buena forma de entretener a la clase Bailando reggaetón En esa época más que nada Cuando el reggaetón Bueno, igual Freddy, cállate El no clásico Brownish Sigo pensando que estoy yendo En un pizarrado resumido del Chavo de Loche No, bueno, fue de broma Esa parte del sentence mix Del pony no se entendió una mierda Es más, la primera parte del pub Estaba bastante pasable Pero de aquí, de la mitad para acá Creo que caigó un poquito el contenido Por ejemplo Si ven una calavera en una botella Significa que esa botella contiene Es rico, ¿no? Si ustedes la beben Más rico Pero al ratito Se van a empezar a retorcer Como el platonete con sal Mira Ahora Que esa calavera Está en donde hay cosas de electricidad Y ustedes meten la mano Y va bien, güey Y va bien el pub Este quiere hacer algo resumido Y se muerde la verga Pero no solamente supo Mantener el orden Y la disciplina Sino además Capturó Niños ¿Qué? Rata Con mal sentence Y se repite solito No tengo mucho que decir del pub Nada, solamente espero que hayan disfrutado Del video del día de hoy La verdad es que Estuvo bastante pasable Parte del pub Parte de otra parte del pub Bueno, hubo mucho que desear En la otra mitad Así como mis videos Solo que en mi caso No es la mitad Es todo el video Pero bueno, nada Igualmente No digo que sea la mejor mierda Que he visto Ni de chiste ¿Vale? Ni que yo pueda hacer algo Mucho mejor Tampoco estoy diciendo eso Solamente que con todo lo que he visto Pues tengo un criterio propio Así que nada Espero que Nada, que hayan disfrutado del video De alguna u otra forma Que dejen su like Suscríbete Activa la campana Que otro pupper Debe terminar entrando en estos días A la casa Bueno, la mansión pupper En todo caso Nada, muchas gracias por ver Y nos vemos Hasta la siguiente Cuídense Y un enorme abrazo A todos Y un besazo En el ano Últimamente estoy un poco Mal Muchos videos de AuronPlay Me están haciendo daño Nada, eso Que se las quiere Y nos vemos Hasta la siguiente Bye bye Ay, la pena es que ni siquiera He visto AuronPlay Estos días Dos semanas Lleva tiempo Que no me voy a Auron Y cuando Freddy pasa Todo se transforma La alegría viene La tristeza va Y cuando Freddy pasa Todo se transforma La alegría viene La tristeza va La alegría viene La alegría viene La alegría viene La alegría viene La alegría viene